El hombro doloroso es una patología muy común, muy frecuente y que ocasiona múltiples consultas en atención primaria. Se debe fundamentalmente a la anatomía de la propia articulación formada por tres huesos y que deja el espacio justo para que pasen los tendones y los músculos. Esto hace que determinados gestos o movimientos puedan generar fricciones e inflamaciones. En este vídeo vamos a ver una serie de ejercicios que nos van a venir muy bien, sobre todo para prevenir la aparición de estos síntomas o para evitar recaídas. Con un tiempo de unos 6 minutos al día vamos a prevenir el hombro doloroso. Trabajaremos 4 o 5 días a la semana y cada ejercicio lo repetiremos en 3 series de unas 20 repeticiones. Con el ejercicio del péndulo empezamos con movilidad articular y calentamos la zona del hombro. En casa solo tenemos que tener un cojín para igual trabajar la movilidad articular y calentar la zona de las escápulas. Retropulsión es un ejercicio de movilidad articular donde las escápulas entran en articulación. Igualmente la retropulsión en pared nos seguimos calentando la zona y movilidad articular de las escápulas. Empezamos los ejercicios para fortalecer la musculatura del hombro. Necesitaremos de una banda elástica que es muy fácil encontrarla en cualquier tienda de deportes. Este ejercicio consiste en calentar la zona de la musculatura pectoral y con un trabajo ya de hombro adecuado. El ejercicio de dorsal nos sirve para las escápulas hacer una contracción y una extensión. Este ejercicio es para el pectoral y también se articulan las escápulas y trabajo de deltoides. El trabajo de pecho lo podemos realizar también en la pared y seguimos trabajando toda la musculatura del hombro y el pecho. Este ejercicio nos sirve para trabajar el deltoides en la porción intermedia y a la vez trabajar toda la musculatura del deltoides. Estos ejercicios que realizamos a continuación son para estirar. Realizaremos tres series de unos 20 segundos y el primero de ellos es codo al pecho. En este ejercicio de estiramiento estiramos todo el pectoral. Para finalizar llevaremos los brazos estirados atrás y estaremos estirando toda la musculatura que hemos trabajado.